Ley enegrado 1484 Ley de 11 de noviembre de 2022 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta, artículo único, de conformidad con el numeral 13 Parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble con una superficie de 2.663,21 m2, m² Fracción de una superficie total de 8.881,06 m², de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo Ubicado en la urbanización San Juan del municipio de Porongo Provincia Andrés Ibañez del Departamento de Santa Cruz Registrado en las Oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz Bajo el folio real con matrícula computarizada N-7-01-2-07-000-54-60 Cuyas colindancias y medidas son Al norte, con equipamiento y mide 66,12 m², al sur, con los lotes N-7 y N-8, y mide 67,40 m², al este, con calle sin número, y del punto 1 al punto 2 mide 28,64 m², y del punto 2 al punto 3 mide 11,34 m², y al oeste, con calle sin número y mide 40,00 m², A favor del órgano judicial, con destino exclusivo para la construcción de la Casa de Justicia de Porongo De conformidad a la Ley Municipal N-098, promulgada el 23 de marzo de 2022, por el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 19 días del mes de octubre del año 2022 Firmado Simona Quispea Pasa, Freddy Mamán y Laura, Pedro Benjamín Vargas Fernández, Alexandra Centeno Cardoso, Julio Diego Romaya Galindo, Enrique Cunay Cayuba Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 11 días del mes de noviembre del año 2022 Firmado Luis Alberto Arce Catacora María Nela Prada Tejada Iván Manolo Lima Magne María Nela Prada Tejada